Muy buenas, bienvenidos a este especial para el canal de YouTube de Squadron Premium, especial Nintendo Direct del 17 de febrero de 2021. Un año y medio sin Nintendo Direct y bueno, hemos tenido una hora de conferencia que vamos a repasar en este vídeo que suponemos que no durará tanto como la Nintendo Direct porque no hay material suficiente para disfrutar. Me acompaña nuestro amigo Zant, ¿qué tal? Buenas, pues aquí deseando comentar la cantidad tremenda de noticias que tenemos y de títulos confirmados, etcétera. Yo estoy deseando ir a trabajar cada día para poder pagar todo lo que ha salido. Exacto. Es una locura, o sea, Nintendo lo ha vuelto a hacer, drop the bomb y todo. Nintendo ha ganado el E3 de este año ya. Y aunque no se haga, lo ha ganado porque lo de ayer fue increíble y la despedida final de Aonuma igual, la vamos a comentar, pero fue increíble. Si te parece, pasamos con el primer juego que nos presentaron para un nuevo personaje. Los rumores fallaron, creo, porque lo comentamos en el podcast y nunca se mencionó que íbamos a tener personajes de Xenoblade en esta tanda de DLCs y es para Pira y Mithra de Xenoblade. No sé qué opinas, pero a mí me moló, me gustó mucho la presentación de estos personajes. Lo vi bastante épico y dije, hostia, está empezando muy bien la Nintendo Direct. Me moló mucho, se lo cobraron bastante. Yo creo que fue una decisión acertada empezar con esto. Yo creo que o bien empiezas con esto o acabas con esto. Ya comentaremos el final de la Direct luego, pero sí, la verdad que yo no juego al Xenoblade 2, pero por lo que veo, bastante buena pinta en los personajes. Comentar que, perdón que te corté, creo, si no me equivoco, ¿verdad? No parecen skins una de otra. Parece que vas a poder intercambiar. No estoy seguro de eso. Sí, me dio la sensación de que, exacto, veremos. He visto que ha habido quejas porque hay personajes del Smash Bros. que no tienen algunas opciones de estos personajes presentados ayer. Lo he visto muy por encima hoy. Pero bueno, al final funcionan como un solo personaje y, bueno, eso, se podrá intercambiar en cualquier momento. Supongo que Sakurai, como siempre, cada vez que se que cada todo, como se tiene acostumbrado. La verdad que se agradece, al menos para comprender un poquito el personaje antes de que salga y todo esto. Bueno, será como siempre, imagino, vendrá con el escenario ya como ha mostrado en el Direct y con un par de canciones también, supongo. Sí, fue bastante épica la presentación y me imagino que estos personajes ya van incluidos en el último Fighter Pass, supongo, ¿no? Sí, sí, exacto. Si no recuerdo mal, quedan dos. No estoy totalmente seguro, pero diría que quedan dos personajes por anunciar. Aparte de lo de ayer, ¿no? Exacto, sí. Vale. Por lo que veo, Smash Bros. Ultimate ha vendido 22 con 85 millones de unidades, que no está nada mal, o sea, que es un juego que no para de tener contenido y de cosechar buenas ventas. Vale, espera que me pierdo con el guion. Vale. Y siguiente, pues tenemos, teníamos confirmaciones de otros títulos que ya están en otras consolas, como sería File Guys y Other Wheels, que llegarán durante verano de, bueno, el próximo verano. Y bueno, siempre es positivo que vaya llegando, que vayan llegando juegos de otras plataformas y que no solo, no solo sea Nintendo y cosas indies. Y bueno, Switch es lo que tiene y Switch tiene, por suerte, pues tiene material, tiene, tiene juegos de otras consolas, ¿no? Al mismo nivel quizá en algunos aspectos, pero, pero va recibiendo, va recibiendo chicha. Bastante positivo, como tú dices, que llegue todo esto. Yo, sobre todo ayer, cuando dijeron, creo que no pusieron fecha exacta, por ejemplo, el File Guys, que pusieron, saldrá como en verano, así, dije, a ver, no podrían sacarlo en plan, ya, ya mismo, que está bien, sí, es muy bien. Es lo que a veces puede ocurrir, sí. Claro, está bien que acaben poniendo, yo que sé, el Fortnite, etcétera, ahora, ahora el Fall Guys, el, el otro, el, ¿cómo se llama? El Outer Wilds. Outer Wilds. Está, está genial, pero si se currasen, quizás un poquito más, que se irán a la vez, un poco en todas las plataformas y también en Switch. Yo creo que, no sé, tendría más tirón. El factor sorpresa es un poco como, bluf, se lo cargan. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí son títulos que ahí están y, bueno, bienvenidos sean. Luego tenemos, quizá, una de las sorpresas, quizá un juego que nadie esperaba. Bueno, mucha gente esperaba el sucesor de Mario Strikers, Mario Football, pero bueno, al final tuvimos el Mario Golf de Switch, con la coletilla Super Rush, que, bueno, es la nueva entrega de Mario Golf. Es un nuevo juego de Mario Golf con un modo historia. Tendrá un modo de RPG. No sé si el modo de RPG, no lo tengo aún claro, si es solo para los Mii, que eso sí está confirmado, o también para, supongo que sí, para cualquier personaje, que sea Mario, Luigi y compañía. Esperemos que sí, ¿no? Que no se centre solo en los Mii y tal. Sí, porque ahí fue un poco de Mii. Sí, sí, sí. Parece que volvimos a época Wii U, ¿verdad? 3DS. Sí, sí, época de Wii. Yo pensaba que ya eso estaba como casi en el olvido, 100%. Pero bueno, se ve que Nintendo no se olvida de los Mii. No, después de ya 14, 15 años, pues ahí siguen los Mii. Los han actualizado, ¿verdad? Visto que ahora se puede degradar el color del pelo y, bueno, más cosas. Sí, se parece, quizás me recuerda un poco Animal Crossing, ¿no? Que van poniendo bastante más customización. Y nada, comentar del Mario Golf que, aparte de los modos estos presentados y tal, bueno, podremos jugar con los Joy-Cons, por si los nuestros 100 Drifts, por si los nuestros 100 Drifts podremos jugar en modo, bueno, moviendo el mando y todo esto. Que al menos está bien poder cambiar. Bueno, confirmo que el modo historia solo será con el personaje Mii, ¿eh? ¿Solo con el Mii? Lo pone en la nota de pensas, sí. Los jugadores empezarán con un personaje Mii que inicia su andadura como principiante y desarrolla sus habilidades mientras interactúa con distintos personajes del reino champiñón. Entonces, pues, ahí lo tenemos. Luego habrá un modo golf que todos juegan a la vez. En plan melé, en plan locura. Que, bueno, tendrás que... Me imagino, ¿eh? Que tendrás que hacer X hoyos en tanto tiempo, todos los personajes a la vez. Y podrás tirar a tus personajes, tumbarlos, incluso. No sé si puedes coger una de ellas y eres invencible. Bueno, han llevado un poco la dinámica de Mario Kart, quizás. Y esa locura a un modo de Mario Golf. Tendrá multijugador, lo que no sé si tendrá multijugador online. No he visto nada. Sería clave, ¿eh? Tenerlo. Sería lo suyo, sí. Veremos. El juego llega el 25 de junio, justo después de San Juan. Así que, bueno, uno de los juegos de verano. Una lástima que no haya salido... O sea, que no hayan anunciado un Mario Strikers, Mario Football, que había sido... Yo creo que es mucho mejor recibido. Sí, sí, sí. Desde luego. Creo que son muchísimo más queridos, ¿no? Que los... La saga Strikers y todo esto. A mí me da la sensación de que esto es un poquito reciclado. Hay coger una cosa de allí, una cosa de aquí, pulirlo un poco y rellenar catálogo. Me da la sensación. No quiero pensar mal. No, a ver, yo creo que también, ¿no? Es un poco... Por lo que se ha visto, al menos en esta conferencia, después de que fue casi un año y medio, ¿verdad? Sin tener una directa en condiciones. Año y medio, es que fue... Ves esto, ves esta conferencia y te quedas... Bueno, es todo lo que se viene para Switch este año. Claro. Porque esperemos que no, ¿no? Como tú dices, sí, está muy bien para rellenar catálogo. Ya tenemos Mario Tennis y ahora tenemos Mario Golf. Ya veremos, a ver. El año que viene, al igual viene el Strikers, con suerte, ¿no? Sí, a ver, yo supongo que habrá una Pokémon Direct, me imagino. Sí, seguro. Y que habrá otra Direct de algún tipo para la época del E3, que es la que nos tiene que salvar el año. Quiero pensar, pero bueno. Sí, de aquí a junio, como es el 25 aniversario de la saga de Pokémon, ya veremos a ver cuándo se decina a Cell. A ver, a ver. Bueno, pasamos a otra, quizá de las sorpresas más efímeras de la noche. Estamos hablando de No More Hero 3, que se presentó un tráiler y se confirmó fecha de lanzamiento, o sea, el 27 de agosto. Pero este tráiler se centró básicamente en enseñar una multitud de minijuegos, minijuegos que homenajean a varias sagas clásicas, como JRPG de PlayStation y otros tipos de juegos. O sea, a mí me recuerdo alguna pantalla, como los Final Fantasy, los menús y todo eso. Entonces, bueno, es lo que comentábamos antes fuera de micros. Quizás es un juego que le falta un poquito de pulido técnico o más, ¿no? Sí, lo que yo decía antes, que me dices que el juego han grabado con la capturadora en Wii U y me lo creo, la verdad. Es una pena que, como dices, han enseñado más minijuegos, se han enfocado quizás un poquito más en eso. Que creo que está bastante bien, le da más chicha al juego, etcétera, pero un poco agridulce la sensación. Porque venimos de un No More Heroes en plan spin-off que era de minijuegos, que ya salió para la Switch, ¿verdad? Sí, sí, sí. Poco tenía que ver esa saga original. Claro, entonces si tú me traes un tráiler de No More Heroes 3 con más minijuegos, yo que sé, como que me saturas un poco. A mí me interesaría ver un poco más a Travis en plan acción. No sé, un tráiler más currado, más la historia. Bueno, que sí que te explican un poquito la historia del juego y tal, pero no sé, lo esperaba de otra forma. Bueno, ya veremos cómo. Exacto, sale el 27 de agosto. Si tenemos suerte a ver de, quizás, de recibir algún gameplay un poquito antes del lanzamiento, sería muy bien. Para ver cómo, para ver los tiros del juego. Sí, a mí este juego me interesa, me interesa, pero a veces lo venden del todo. Esperemos que no decepcione, porque ya desde el segundo y hace bastantes años, bastantes años que salió. Sí, no sé, son 12 ya, creo. Sí, por ahí. Por ahí anda, sí. Luego tuvimos una especie de, no sé si llamarlo, bueno, DLC o material nuevo que es para Animal Crossing, llamado crossover entre Animal Crossing, New Horizons y Mario, que al final básicamente son que llegan multitud de objetos para personalizar tus personajes de Animal Crossing, pero con la saga de Mario. Que bueno, siempre está bien que un juego más como Animal Crossing reciba contenido, que me imagino que es gratis, no estoy metido en Animal Crossing, pero supongo que será. Sí, exacto, está confirmado que es gratuito. Yo, en los primeros segundos del tráiler este, cuando lo vi ayer, me recordó, claro, al Animal Crossing de Wii. Sí, porque si, bueno, esto quien lo haya jugado lo sabrá, se acordará. En los globos te podían seguir objetos ya propios de Mario, que son prácticamente iguales a estos. La novedad quizás más destacable de esto es que, claro, los puedes poner fuera. Los puedes poner ya no solo dentro de tu casa, sino como este juego ya da mucha personalización y tal. Pues digamos que puedes decorar un poco tu pueblo con muchos motivos de Mario, lo cual está bastante chulo. Sí, le da para que siga teniendo vidilla, que es lo interesante. Exacto, sí. Luego, seguramente tuvimos luego una de las sorpresas de la noche o algo, seguramente de lo más interesante. Y estamos hablando de Project Triangle Strategy, que nosotros imaginamos, esto viene de Square Enix y llegará en 2022, pero nosotros imaginamos, no se sabe aún si es la secuela directa de Octopath Traveler o no. Pero secuela visual, espiritual. Apunta, apunta, sí, sí. Entonces aquí cambia el tipo de combate, porque aquí será táctico por turnos y como pasa en otras sagas como Fire Emblem, las decisiones que tomemos y supongo que las muertes de los personajes, me imagino, afectarán el transcurso de la historia y de la trama. Ya hay una demo disponible, yo me la bajaré a ver qué tal. Pero a ver si sale más información visualmente, pues lo que se ha visto está muy bien. Al que le guste ese estilo visual, igual que Octopath Traveler, pues está bien. Lo que pasa es que es un juego con mucho misterio por el momento, a ver en qué queda. A mí, no sé si me acaba de convencer del todo que sea táctico, por así decirlo. Es un cambio muy brusco, sí. Claro, porque el juego, yo creo que el primero, el original, gustó mucho. No sé si os he hecho buenas ventas o no, pero yo creo que gustó bastante. Y para quien quiera, combate Fire Emblem ya tiene Fire Emblem. Quiero decir, no sé si será el rumbo más acertado de la saga. Es un tipo de juegos que se le atraganta a mucha gente, que no le gusta. Y a lo mejor, introduciendo este combate táctico, ya te estás quitando seguidores o compradores. Bueno, quizás, o ganando por otro lado también, puede ser, ¿no? Sí, puede ser también. Pero habrá que ver, habrá que ver, ya veremos. Si no se me enseñan eso. Igual, más información, más vídeos. Bueno. Cuando se vaya acercando la fecha de lanzamiento, creo que está para 2022, ¿no? Sí, si no se retrasa más, pues bajaremos la demo a ver. Sí. Luego se anunció, casi siempre las Nintendo Direct o Nintendo Direct Mini, siempre se anuncian juegos de PlayStation 3, 360 o incluso PlayStation 4, Xbox One, que son porteados a Switch. Son juegos que, bueno, están muy bien para rellenar catálogo. Recuerdo la época de Wii y ya Wii U, que siempre nos quejábamos de que no había un juego en multiplataformas. Ahora llegan con muchos años de rechazo, pero llegan. Y es el caso de Ninja Gaiden Master Collection, que incluye los tres primeros juegos en su versión Sigma, que llegará el próximo 10 de junio, otro de los juegos así en plan de verano. Lo que a mí me llama un poco la atención es el... Supuestamente se ha adaptado gráficamente a Switch, pero tiene como una especie de brillo o luminosidad que yo pienso que es para tapar carencias gráficas. No sé si piensas lo mismo. Sobre todo en las cinemáticas, ya no solo en las cinemáticas, sino en los combates y tal, se puede apreciar bastante lo que tú dices. No sé, no me convence tampoco demasiado. Yo creo que es tal cual lo que tú dices, ¿no? Que para tapar carencias y eso, anotado, hacerlo de esta manera. Sí. A ver, por mi parte será un juego que yo pillaría si fuera precios reducidos. No sé si saldrá precio de novedad, supongo que sí. Pero bueno. Siendo Nintendo, no sé yo, ¿eh? Sí. Ya. Bueno, ahora llegamos seguramente a una de las estafas de la noche, porque hay que decirlo. Porque, bueno, yo no recuerdo el nombre del señor este japonés que salía siempre diciendo bienvenidos a la Nintendo Direct, esperemos que os guste. Y cada dos o tres secuencias él aparecía y daba paso a los vídeos. Y, bueno, hubo un momento en que él dijo, bueno, ahora vamos a dar información de Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Y salía Aonuma. Y Aonuma dice, si me estáis viendo, seguramente estáis pensando en este juego, en Breath of the Wild 2. Dice, solo os podemos decir que estamos trabajando en él y que no tenemos nada para enseñar. Y ahí se acabó. Ahí fue un bajón total. Es que yo creo que... Sí, el momento para cerrar la Direct. Meterte en la cama e irte a dormir. Básicamente. Una mala estrategia de comunicación, pienso yo. O sea, volvemos a repetir las cosas del pasado. Porque tú no puedes decir eso porque la gente se va a venir abajo. Y luego presentas otro refrito, como es de la Skyward Sword HD, que se estaba especulando desde hace mucho tiempo. En fin, realmente no es ninguna novedad. Yo creo que no causan nada de impacto. No causan ninguna impresión, bueno, más allá de eso. Que es un port o es un remake, entre comillas, ¿no? Es un juego que salió en 2011. Creo que fue en noviembre de 2011. Yo me compré la edición con el mando dorado, con el Wiimote dorado. Yo también, sí. Y dejé el juego a medias. Recuerdo, subiendo por un volcán porque ya estaba bastante aburrido. Entonces, bueno, el control de Switch se ha adaptado los Joy-Cons a este Zelda. A mí no me acaba de convencer el tipo de jugabilidad. Se puede jugar de forma clásica, lo cual es acertado. El juego sale en verano también, 16 de julio de 2021. Y salen unos Joy-Cons con diseños especiales de este Zelda. Que son un poco excedidentes. A nosotros creo que no nos han convencido del todo. No sé qué pensará la gente. Pero bueno, yo creo que podrían estar un poquito mejor. Por cierto, me hace pensar, si no hubiera habido una Switch Lite, no sé si el juego hubiera venido con control clásico, ¿eh? De botones. Ah, es verdad. Claro, claro. Hace pensarlo. Sí. Porque la Switch Lite se confirmó, creo que la semana pasada, que ya ha vendido más que la Wii U. Sí. Pero bueno, yo creo que la gente esperaba más. Es que Skyward Sword fue un juego que llegó con muchas ganas, pero es que al final pasó sin pena ni gloria, pienso yo. Y la gente esperaba una recopilación en plan Twilight Princess y Wind Waker. Yo creo que si se hubiera enseñado esos dos juegos, yo me habría ido a la cama feliz. Exacto, exacto. Sacas los dos ports de Wii U, que yo creo que con la coña que hacemos siempre del exportar como Switch o la plataforma que sea, es lo que tú dices. Hubieran metido este y el Wind Waker HD y el Twilight Princess HD. Y yo creo que lo bordan, al menos. La carencia ya del precio de Wild 2, la suple es un poquito mejor. ¿Y tanto? Y más si lo pones a precio reducido. Que eso probablemente sabemos que no pasaría, pero no es lo mismo pillarte esos tres juegos por 60 euros que solo un juego por 60 euros. Porque este juego, precio básico, creo que son 60 también. Sí, en la eShop ya son 60 para reservar. Y yo he visto mucha polémica, o sea, las redes están bastante caldeadas. Y han puesto el ejemplo de siempre, el Crash Bandicoot Dinsent Trilogy, que eran tres juegos, que en verdad son remakes, no son remasterizados, son juegos rehechos desde cero. Y pienso yo que esos juegos tienen una dificultad añadida a la hora de hacerlos, por las físicas y el diseño de niveles. Y te los vendían los tres, los siete juegos nuevos, por 60 euros o menos. Y aquí te están vendiendo un Zelda, que han tocado los controles un poco y las texturas se ven prácticamente igual, diría yo. Sí, yo creo que hay muy poca diferencia. Pero bueno, a Nintendo le funciona, porque le funcionó con Pikmin 3, Mario All Star, 3D All Star, que al final es lo de siempre. Hay gente que no lo ha jugado y gente que lo comprará. Sí, la ley del mínimo esfuerzo. Sí, sí, sí. Entonces a lo mejor vuelven a sacar Wind Waker por 60 euros y Twilight Princess por 60 euros. Ya tiene 180 euros para invertir. Vale, pues el siguiente sería uno de los que cerró la noche, Splatoon 3. Un chale un poco misterioso al principio, pero luego ya se revelaba que era la otra secuela. La tercera entrega de la saga, fiel a sus orígenes competitivos, en el cual en el trailer podíamos ver nuevas armas y objetos y que es otro juego que está fechado para 2022. Es un juego que tiene mucha gente que lo ama y mucha gente que lo odia. Me da la sensación. Entonces, bueno, una saga que nació en Wii U y que, bueno, se va manteniendo. Yo sinceramente nunca la he jugado, así que no puedo decir hostia, qué bien o qué mal. Pero realmente no me llama tampoco mucho. Quizá algún día la juegue, pero de momento estoy ahí ausente. Sí, es lo que tú dices. Yo creo que hubo tanto por ambos lados, ¿no? Para los fans de la saga, genial, porque se ve que sí que le están dando soporte a, bueno, a esta entrega. Lo que a mí me extraña, claro, que en teoría si sale para 2022 van a hacer lo mismo que con otros tantos juegos. Presentarlo ahora y quizás hasta dentro de un año o dos que no sabremos nada si es verdad que sale en 2022 al final. Es que no enseña ni gameplay. Sí, no sé. No sé. Es un poco... Un poco raro, sí. Sí. Vale, luego pasamos a un juego que no salió en la Nintendo Direct europea y americana tampoco. Diría yo, americana seguro que es... No, creo que no y europea nada. Que es el Cryon Shin-chan para Switch. Un juego que salió en la Nintendo Direct japonesa. Que cuando nos hemos despertado hoy hemos visto Cuidado. Esto se diseñó ayer en Japón. Es un juego Shin-chan que visualmente es espectacular. Tiene un diseño artístico brutal. Está muy trabajado y... ¿Qué puedo decir? Que me ha enamorado lo que he visto. Es precioso. Tiene toda la... Tiene toda la esencia de Shin-chan. Los planos de imagen. Está muy bien. Está muy cuidado. Ojalá. He visto que hay gente de medios españoles que han hablado a un desarrollador creo que por Twitter y le han dicho que están deseando que el juego llegue a Occidente y el desarrollador ha dicho que hará todo lo posible. O sea que... Pero visualmente es un juego brutal. O sea, tiene toda la esencia de la esencia. Japonesa, todo eso. Está muy bien trabajado. Lo que comentábamos antes de grabar que por ejemplo llegó el Doraemon de... de la Story of Legends. Exacto. Yo creo que... Yo creo que probablemente tengamos bastantes posibilidades de tenerlo en Occidente. Yo espero que sí, ¿no? Creo que fue un poco la estrella que no salió en los streams europeos y americanos. No sé, yo creo que la gente lo ha recibido bastante bien este juego y por lo general ha gustado muchísimo. A mí me da la sensación de que el juego ha tenido más impacto en Occidente que en la propia Japón. Puede ser, sí. Pero ya veremos. Ojalá llegue. Y ahora pasamos a Ilure Warriors La Era del Cataclismo que para sorpresa de nadie se anuncia un pase de temporada que saldrá el 28 de mayo de 2021. Bueno, saldrán varios... Tenemos nueva arma para Link, nuevo truendo para Link. El 28 de mayo luego en junio tendremos ampliación delenco de personajes, nuevos tipos de armas, nuevos desafíos en el Real Laboratorio de Tecnología Ancestral y nuevos enemigos desafiantes. Bueno, supongo que para esto tendremos alguna mini direct. Esto llega en junio que es, digamos, el primer pack, ¿cierto? Y luego el segundo llega en noviembre del mismo año, del de 2021. Que comento si quieres lo que lleva. Tendrán nuevas viñetas de personajes, nuevos escenarios, ampliación del elenco de personajes y nuevas habilidades de combate para personajes existentes. No se habla, bueno, son desafíos, pero no se habla nada de la historia, ¿verdad? No, no enseñaron. Es que fue muy corto. A ver, creo que estos juegos estaba claro que iban a sacar más DLCs. El primero ya los tuvo, si no recuerdo mal, ¿verdad? estaba claro que siendo un museo iba a recibir más contenido, lo cual, bueno, supongo que está bien. Sí, porque es el museo más vendido, creo que... Y, bueno, es que tampoco... Sí, 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 tampoco tuvimos mucha cosa, aparte de una foto explicando lo que iba a llegar ayer. O sea... Un nuevo artwork. Sí. Creo, creo que estaba muy chulo, pero... Y, bueno, costará 20 dólares, al cambio, supongo que será lo mismo. Sí, imagino que serán 20 euros y... 9,99, sí. Exacto. Y, bueno, también tenemos el Monster Hunter Rise enseñó un nuevo trailer en el cual podemos ver monstros nuevos y conocidos en el trailer de Direct, el Ragnacadaki y el Almudron, pues, dos nuevas criaturas de las siete que tiene al juego. Criaturas bestias. Y, bueno, es un... Es un... Es un trailer de este Monster Hunter que Monster Hunter, pues, parece que tiene más vida que nunca. La saga ha cambiado bastante desde que yo la jugué, si te digo la verdad. Sí, yo jugué al Tri, probablemente jugamos al mismo, el último. Exactamente. Al Tri de Wii. Bueno, es una saga bastante querida, tanto aquí en Occidente, últimamente más en los últimos años también, ¿verdad? Sí. Y ya está la demo disponible desde hace un par de semanas, si no me equivoco, en Switch, para todo el que lo quiera jugar y probar. Así que nada, veremos qué notas se lleva y si cumple como Monster Hunter. es un juego que sale el 26 de marzo. Al final, la directa de ayer yo creo que es más primavera-verano que otra cosa, aparte de... ya cerramos el especial de Nintendo Direct con un nuevo tráiler de Bravery Default 2, la continuación de la primera parte, que bueno, es uno de esos juegos que yo creo que merecen ser comprados. y bueno, es un juego bastante interesante. Es un RPG que, bueno, visualmente está... es extraño, pero bueno, sigue la línea del primero y... pero que es... tiene un encanto y sale ya. Sí, sí. Sale el 26 de febrero, o sea que... Sale este mes, sí, exacto. A mí, sinceramente, a ver, es un juego que... el primero no me lo llegué a pasar, lo tengo ahí pendiente a terminarlo. El primero que ya lo hemos comentado en el podcast muchas veces, ¿no? Para muchos es el juego Final Fantasy más Final Fantasy sin serlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que... Si algo quizás no me acaba de convencer es que tiene toda la estética del primero y no sé si es algo realmente positivo, porque parece que sea un juego de 3DS, pero... en HD, por así decirlo, de alguna manera. En topado, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Parece un juego que estaba hecho para 3DS, pero que lo han terminado en Switch. Al menos las texturas, todo... Me recuerda mucho a eso, ¿no? No sé lo que... No sé. Sí. Y bueno, luego han anunciado así rápidamente un Star Wars Hunters, que es un juego free to play competitivo, que saldrá para Switch, iOS y Android, o sea que os podéis imaginar ante qué juego estamos. Luego también un recopilatorio de Capcom de Rooms, que ya está disponible creo a unos 28 euros y bueno, alguna cosita más que es de relleno que no vamos a comentar. Pero nada, fue una Nintendo Direct que vino... Se anunció un día antes, me parece, por sorpresa, como suele ocurrir. Y bueno, pues también comentar, sí, la versión física de Hades, que sale... Sale en marzo, creo, y sale a precio reducido. No sé si está por 30 y pico euros, que no está mal. Entonces, bueno, y el Mi Topía, que es otro porto de 3DS a Switch. Sin olvidarnos de los Mis, como decíamos antes. Exactamente. Entonces, hasta aquí llega este especial Nintendo Direct para YouTube. Nada, recordad que os podéis suscribir si no estáis suscritos, nos dejáis un comentario, un like y ahí estaremos. Nos vemos en el podcast o en el siguiente especial de YouTube. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.